Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y en esta celebración, pues, contemplaremos lo que trae la fuerza, que trae el Espíritu Santo sobre todo bautizado. Jesús les dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Estamos invitados, queridos hermanos, a que seamos instrumentos del Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, hermanos, el Espíritu Santo hace milagros. El Espíritu Santo obra en la vida de la Iglesia. Es el momento para abrir nuestra mente y nuestro corazón, como siempre lo hacemos, pero hoy de una mañana especial, ya que no es que venga el Espíritu Santo porque ya vino, sino es para reafirmar nuestro compromiso con el Espíritu Santo. Te invito, querido hermano, a vivir esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Yo tengo del cielo un amigo que ha venido a mi corazón. Espíritu Santo es un hombre, él es un regalo de Dios. Cuando yo estoy triste, yo le llamo, y me susurra que Dios me ama, me enseña a distinguir el bien del mal. Por eso yo le canto y le adoro, mi amigo invisible y yo. Marchamos como uno solo, marchamos como uno solo, por los caminos de Dios. Él me fortalece y calma la sed de mi ser, mi amigo invisible y yo. Marchamos como uno solo, por los caminos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, por la fuerza del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Mis queridos hermanos, con gozo y con alegría, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, la fiesta del Pentecostés. Es el nacimiento de la Iglesia, de ese hermoso proyecto de Dios, para que todos seamos uno y para que uno solo podamos salvarnos con la acción del Espíritu Santo. Pidámosle hoy al Espíritu Santo, no solamente hoy, sino las veces que podamos, para que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros, para que nuestros pensamientos, palabras, acciones, sean la fuerza, sean lo que produzca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pidámosle al Espíritu Santo para que sus siete dones produzcan aquellos frutos que tanto anhelamos nosotros en la vida. Queridos hermanos, para seguir celebrando esta Eucaristía, pidamos por la Iglesia. Hoy la Iglesia está de fiesta porque es el día de la Iglesia, es donde nació la Iglesia. Y pidamos también por todos los seminarios en Venezuela. Hoy, día de Pentecostés, es el día del seminario en Venezuela. Pedimos por eso al Señor, para que esta gran fiesta de Pentecostés traiga vocaciones sacerdotales y religiosas. Y en el corazón de muchos jóvenes, el Espíritu Santo despierta el llamado al sacerdocio o a la vida religiosa en las mujeres. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pidámosle perdón al Señor, a Dios, por muchas veces tapar la boca al Espíritu Santo, por quedarnos callados y no dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. En silencio reconocemos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda Tu Iglesia, en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de Tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Pero, al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, y porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos estos que estaban hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en esta lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con sirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no le envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Para anunciar que el día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre de par en par las puertas de nuestro corazón. Ven y coloca orden en nuestro interior para que lleve la paz y el fuego de tu amor. Llénanos con tu presencia para poder así verte sobre los demás los frutos de tu acción. Ven y renueva nuestra vida. Hános dóciles a tus santas inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos llegado a la fiesta de Pentecostés para celebrar el cumplimiento de la promesa. Esa promesa que Jesús nos hacía durante estos días anteriores, les enviaré al otro paráclito. Y en una de esas reflexiones de preparación de palabras de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, Jesús nos decía que vendrá el otro paráclito. Y reflexionábamos, seguramente recordamos qué significaba la palabra paráclito. Paráclito es aquel que mueve, que no se detiene, que hace mover y accionar el alma donde posa la fuerza del Espíritu Santo. Y traía consigo también tres palabras muy fundamentales, significativas del Espíritu Santo. Una de ellas era el Espíritu Santo que es abogado. La segunda era aquella que es el Espíritu Santo que es defensor, intercesor. Y la tercera palabra es aquella que tiene mucho que ver con aquella fuerza que produce el Espíritu Santo con sus siete doles. Y es el Espíritu Santo consolador. Y fíjense que esas tres definiciones del Espíritu Santo hacen de que el creyente seguramente se entusiasme, se motive a encontrar entonces del Espíritu Santo esas gracias infinitas sobre sí. Y para ello, Jesús nos quiere entonces enviar al Defensor para que esas terminaciones, esas definiciones del Espíritu Santo en nosotros den vida y se produzca vida en abundancia. Por supuesto que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, produce sobre nosotros los siete dones. Escuchábamos en la primera lectura cómo Pedro, el autor de esta carta, hablaba sobre el acontecimiento del día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió en ese día? Dice, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente se produce un ruido desde el cielo, un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Aparecieron unas lenguas de fuego y se posaron en cada uno de ellos y esas lenguas de fuego los hizo hablar en las lenguas que estaban alrededor de ellos. Cosa que para los galileos, para los que estaban a su alrededor, era sorprendente porque no habían visto algo que podía proceder del cielo y que les podía dar la capacidad y la fuerza de hablar en diferentes lenguas. Y luego, fíjense, queridos hermanos, por eso el significado que tiene hoy poder recibir o recibir o celebrar la fiesta del Pentecostés. ¿Qué trae la fiesta del Pentecostés? Primero que Jesús, como les decía, trae, nos envía el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo derrama sus siete dones y sin distensión de raza, de credo, de género. Y cuando decimos género, es de hombre y mujer. Y no estoy queriendo decir que ahora los nuevos géneros no recibirán el Espíritu Santo. Son los primeros que ojalá ya abran las puertas de su corazón por completo para que entiendan que Dios creó hombre y mujer, que Dios no creó otro tipo de géneros, que Dios creó hombre y mujer y que con la fuerza del Espíritu Santo vamos a entender por qué Dios me creó hombre, por qué Dios te creó mujer. Y en ese sentido, queridos hermanos, los dones se derraman abundantemente a todos nosotros. ¿Qué nos pide el Espíritu Santo en este día? Primero, abrir las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para salir al encuentro del otro. El Espíritu Santo quita las barreras. ¿Y cuáles son las barreras que muchas veces nos impiden acercarnos a los demás? La soberbia, la mentira, el pecado, nuestros caprichos, en fin, todo aquello que nos hace guardar rencor, eso, queridos hermanos, son las barreras que el Espíritu Santo quiere quitar de la vida de cada uno de nosotros. Y así, donde la diversidad de dones, de carismas, ¿verdad? se hace un don, se hace riqueza y es lo que Pablo quiere hacer ver a la comunidad cristiana. Miren, hermanos, en nuestra iglesia, Jesús envía al Espíritu Santo para que seamos uno. Y fíjense cuánto nos ha costado ser uno y todo porque no hemos dejado que el Espíritu Santo quite las barreras, quite aquello que nos limita o aquello que limita a otros a acercarse al Señor. Y fíjense entonces, queridos hermanos, que Pablo, en la segunda lectura, Pablo nos está diciendo nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Hay gente que habla y dice lo que dice San Pablo, Jesús es el Señor. Y lo podemos decir a cuatro voces. Lo podemos decir en las plazas. Pero, queridos hermanos, si no hay la fuerza del Espíritu Santo y si no hemos dejado que en primer lugar el Espíritu Santo quite las barreras, esas palabras de Jesús es el Señor para nosotros son vanas. Y fíjense lo que dice San Pablo porque en la iglesia surgen esas cosas. Hay hermanos que quieren acercarse para que el Espíritu Santo quite las barreras y nosotros le ponemos más barreras. Ahora, fíjese, dice San Pablo hay diversidad de carismas pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. en las parroquias hay diversos grupos de apostolado pero el Espíritu Santo es uno solo. Hace unos días veía por redes sociales una invitación que le hicieron abiertamente uno de los grupos de apostolado y aquel grupo de apostolado hacía invitación masiva a todos los que quisieron asistir a este bonito encuentro y a ese encuentro hermanos la gran mayoría de los que participaron participaron solamente de los que son miembros de ese grupo de apostolado o de ese carisma de ese don de Dios. Ningún otro grupo de apostolado parece que quiso aceptar esa invitación y me llamaba la atención porque yo me preguntaba por qué los demás no quisieron ir. ¿Y cuántas veces nosotros no compartimos los dones y los carismas con los demás? No los compartimos de los que son conmigo de los que son con los nuestros. No es que y quiero a lo mejor decir nombres de los grupos apostolados y es por los ejemplos pero no es que yo soy del camino neocatecumenal y entonces yo no me la puedo llevar con los carismáticos. no es que yo los carismáticos no nos la podemos llevar con la legión de María. Hermanos mire lo que dice el Señor hay diversidad de carismas pero un solo espíritu de modo que hermano tú estás escondiendo el carisma tú y tus demás compañeros de grupos de apostolado o incluso tú solo escondes tu carisma escondes tu don escondes tu talento cuando tú le has abierto las puertas al Espíritu Santo para que quite las barreras el Espíritu Santo te dará dones y carismas que no son para ti son para que con ellos produzca frutos ¿cuáles son los dones que le pedimos al Espíritu Santo? Señor Espíritu Santo dame el don de la sabiduría Espíritu Santo dame el don de la inteligencia el don de consejo el don de fortaleza el don de ciencia piedad el don de temor a Dios ¿cuál es el don que tú le pides? hermano no le pidas solo un don pídele todos los dones ¿y qué produce ese don o qué produce los dones del Espíritu Santo en tu vida? precisamente el Espíritu Santo digamos que transforma los frutos ¿verdad? nos trae como fruto la paz la paz que hace frente a la violencia del mundo y no solamente la paz el amor son doce frutos y esos frutos queridos hermanos muchos de esos los hemos recibido ¿por qué no hemos recibido los demás? hace unos días ayer organizábamos compartían un hermoso retiro que nuestro bispo Monseñor Mario Moronta había preparado en vísperas a la fiesta que hoy tenemos y esa fiesta esa celebración del Espíritu Santo tenía mucho que ver con lo que Monseñor nos decía hemos presentado al Espíritu Santo al desconocido por muchos ¿y por qué desconocido? porque hablamos mucho al Padre le hablamos mucho al Hijo sin despreciar al Padre y al Hijo despreciamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el motor de la Iglesia es el que asiste el Espíritu Santo es el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por la efusión de tu Espíritu se dice en la consagración por eso queridos hermanos en esta experiencia de profunda comunión es posible percibir como el aliento vital puede lograr armonizar el caos que puede haber en nuestra vida las barreras que nos apartan de Dios que nos apartan de nuestros hermanos es el Espíritu Santo que sigue haciendo creando el mundo y hoy Él viene a armonizar nuestro caos interior quiere hacer vida en nosotros es el Espíritu Santo que trae como fruto la paz como les decía que hace frente a la violencia del mundo que dice Jesús en el Evangelio les mostró las manos y el costado y que nos capacita desde el don del resucitado a perdonarnos y a perdonar a los demás el Señor muestra sus manos para decir miren mis manos les mostró las manos y el costado y los discípulos sienten alegría y el Señor sopla sobre ellos les da el Espíritu Santo y los envía ¿a qué los envía? a que compartan lo que el Espíritu Santo va a producir en ustedes ¿qué va a producir en ustedes? frutos frutos el Espíritu Santo va a producir frutos ustedes esos frutos no son para ustedes de ellos van a recibir bendiciones y beneficios pero de esos frutos ustedes van a recibir para dar a los demás queridos hermanos hoy el Señor nos invita a que nos dejemos llenar ¿verdad? de ese perfume de la paz estamos invitados a ser portadores de esa llama de ese perfume llamado paz ¿de qué perfume estoy llenando mi vida? ¿de qué perfume ha estado lleno mi vida? y a veces nuestros perfumes no son perfumes sino son malos olores y ese mal olor lo produce el pecado termino con una hermosa historia que compartía un hermano sacerdote en unos retiros espirituales aquel sacerdote contaba la historia de tres jóvenes que fueron enviados por un sacerdote a una a una a una excursión pero aquel sacerdote les dio les los envía porque aquellos jóvenes no entendían lo que en sí era el pecado en su vida lo que produce en las barreras pecado muchas veces y aquel sacerdote les decía bien para que conozcan el pecado ustedes irán de excursión a una montaña llevarán una mochila y en esa mochila van a colocar una piedra de cinco kilos y dentro y dentro de esa mochila van a colocar un kilo de carne fresca y van a caminar ocho días por la montaña sin comerse la carne y aquellos jóvenes se fueron de excursión y el sacerdote les dijo cuando regresen tienen que regresar con la piedra y con la carne en la mochila fueron ocho días hicieron su excursión regresaron y aquellos jóvenes llegaban molestos a reclamarle al sacerdote ¿qué sentido tiene que usted nos haya enviado con una piedra de quince kilos en nuestra mochila y con un kilo de carne que huele y que está podrida y ese olor lo hemos percibido por todo el camino y por no desobedecer nosotros hemos venido a cumplirte pero a decirte que no estamos de acuerdo y aquel sacerdote le dice a los jóvenes eso es el pecado el pecado puede pesar más en nuestra vida y el pecado hace que pueda nuestra vida oler a podrido y así nos pasa en la vida queridos hermanos ¿cuántos kilos tenemos de pecado? ¿cuánto olor ha producido el pecado en nuestras vidas? y no el olor físico ¿verdad? sino muchas veces el olor es aquel que todo el mundo sabe lo que tú eres y todo todo porque no porque ha venido un chismoso a contar y a decir que tú eres así sino porque tú has dejado que el perfume lo note otro tu vida la note otro cuando Dios quiere notar tu vida cuando tú te confiesas cuando tú dejas entrar al Espíritu Santo para sacar y sacar todo lo que hay en tu vida y ser el Espíritu Santo el que te mueve el que te lleva a producir frutos porque sobre ti están los dones que produce el Espíritu Santo pidámosle al Señor hoy nos bendiga y que quite de nosotros con la fuerza del Espíritu Santo los malos olores quite de nosotros el peso que el Espíritu Santo nos mueva nos lleve a confesarnos a reconciliarnos a buscar del reino de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en esta solemnidad de Pentecostés dejemos que más que nunca sea el Espíritu quien ore por nosotros y digámosle oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra por nuestra Iglesia para que siempre sea fiel a la misión recibida de Cristo roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu y renueve la faz de la tierra por los que trabajan por la paz y la concordia entre las naciones para que consigan reunir a toda la humanidad en una sola familia y se desaparezcan los odios y enfrentamientos roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra por las vocaciones para que el Espíritu Santo suscite en el seno de la Iglesia vocaciones sacerdotales religiosas misioneras que den fe de la salvación universal roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra por los fieles laicos que forman parte de los diversos movimientos eclesiales para que sean luz de Cristo en medio del mundo y de los diferentes ambientes sociales roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra por los difuntos para que pronto gocen de la presencia del Espíritu Santo roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra por nosotros y por nuestros familiares y amigos para que la fuerza del Espíritu Santo nos haga crecer todos en la fe y en la unidad roguemos al Señor oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra oh Dios Padre nuestro que concede sin cesar tu Espíritu a nuestra tierra convierte nuestros corazones para que tu obrar de amor y vida se realice en todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren queridos hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos Señor según la promesa de tu Hijo que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues para llevar a plenitud el sacramento pascual enviaste hoy al Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito en los comienzos de la iglesia Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe por eso el mundo entero desbora de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por él y por todos los tuyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día de Pentecostés en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sisto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógonos Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifique esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Marcelino y Pedro felicidad y perpetua Águeda Lucía Inés Cecilia Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honorito de la gloria por los siglos de los siglos la efusión del Espíritu Santo ha convertido este pan y este vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso oremos juntos en gratitud al Señor por cada vez que el Espíritu Santo hace presente a Jesús en medio de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan quien es no pueden comulgar ustedes queridos hermanos les invito a repetir esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por enviarnos al Espíritu Santo para quitar las barreras y dejar que el Espíritu produzca frutos con sus dones damos gracias a Dios por darnos al Espíritu Santo que nos otorga la paz que nos mueve a reconciliarnos con Jesús con Dios damos gracias por esta Santa Misa en silencio demos gracias gracias y decimos gracias Señor gracias gracias María gracias y como no cantarle a la Madre de Dios quien también estuvo allí con los doce apóstoles en el día de Pentecostés le cantamos a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén que viva la Madre de la Iglesia que viva sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José Esposo de la Virgen ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández ruega por nosotros antes de dar la bendición quiero compartir con ustedes unas hermosas imágenes con motivo de un sueño para nuestra comunidad parroquial en nuestra comunidad parroquial estamos recuperando esta área estos espacios ya desde hace un tiempo se recuperó una parte de ella con una hermosa capilla en honor a San José y sus alrededores la parte derecha de este espacio queremos recuperarla para consultorios médicos y sobre esta área queremos también llevar a cabo el columbario un espacio donde se va a reservar para resguardar los restos de nuestros fieles difuntos ya que muchas familias de nuestra comunidad los restos de sus seres queridos los tienen en sus casas y por eso queremos darle a ellos a sus restos un lugar más digno un lugar más seguro y un lugar lleno de oración y de fe para que sus almas y sus restos esperen a la resurrección del Señor y quiero compartirlo con ustedes porque muchos de ustedes han colaborado han dado su granito de arena para que estos sueños se hagan realidad y el sueño es poder abrir consultorios médicos donde podamos brindar la posibilidad de consultas médicas gratuitas a través de caritas buscando más recursos para poder entonces atender a las personas más necesitadas y más vulnerables el Señor nos dice en el Evangelio a los pobres siempre los tendrán con ustedes los pobres siempre los tendremos con nosotros y somos nosotros que movidos por el Espíritu Santo podemos ayudar allí dejaremos el contacto de nuestro número telefónico para que si usted desea dar un granito de arena usted pueda comunicarse con nosotros en nuestro canal en Youtube también tenemos la cuenta Patreon en esa cuenta usted puede dejar su ofrenda económica para entonces hacer realidad este sueño incluso queremos hacerle una fachada un campanario hermoso a esta hermosa casa de oración y también consultorios médicos una capilla velatoria y en la parte de arriba los columbarios de antemano un Dios le pague y que Dios le bendiga oremos oh Dios que comunica generosamente a tu iglesia los bienes del cielo protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompañe siempre la alegría del Señor es la fuerza que da el Espíritu Santo podemos irnos en paz demos gracias a Dios democracias al Señor democracias democracias al Señor democracias al Señor democracias democracias al Señor que Dios te bendiga